Juanco, Cuneo, Orienta, Juanco. ¿Bone? ¿Cai Occidente? Sí. ¿Ciumi povas diri? Sí, bien. ¿Por qué? ¿Sudo estás? ¿Nay? ¿Nay? ¿Norto estás? ¿Bey? ¿Bey? ¿Nos sé, Pumil? ¿Bey? Sí. ¿Nay? ¿Bey? ¿Oriento, Occidente? ¿No? ¿Sudo? ¿Norto? ¿Dong? ¿Sí? ¿Nan? ¿Bey? ¿Noctillas? ¿Mire fue por qué si se fue un al Heimo? ¿Tamen misías fue un al Heimo per metro? ¿Si vipovas instruy al mí? ¿Perdón, ¿qué es que vijas la metro hasta si yo? ¿Vipova diri? ¿Ciumi, ¿Díteje zan zai náli? ¿Ciumi, ¿Díteje zan zai náli? ¿Se vén? ¿Sí? ¿Signifas bomole díru a mi? ¿Ciumi, ¿Díteje zan zai náli? ¿Díteje zan zan ziqnifas disto yo? ¿Perdón? ¿Díteje zan zai náli? ¿Díteje zan zai náli? ¿Dáli, estás tío? ¿Díteje zan 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 zai náli? ¿Puedo ver el metro? Li, estás on. Chá. ¿Qué pasa si bien? Chá. ¿Túo yo? ¿Estás bien próximo? ¿Túo yo? Li, chá. ¿Túo yo? Li, chá. ¿Túo yo? ¿Qué onda si distanzas? ¿Qué onda si distanzas? No estáis cerca del próximo, casi cinco minutos. Yo me levo la demanda. ¿Qué onda si distanzas? ¿Qué onda si distanzas? ¿Qué onda si distanzas? ¿Qué onda si distanzas, chá. So